Pero también pudo haber sido que se cansó de vivir. Eso es lo que piensa mi mamá. Oí cuando se lo dijo a otra persona. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Porque usted la pone muy nerviosa. Porque fueron novios. Por eso yo le quería pedir, por favor, señor, que deje de buscarla. ¿De ti? ¿Qué pensarías si yo te dijera que la sigo queriendo como cuando éramos novios? ¿Sabe qué, señor? Mejor ya vayas. Si me prometes pedirle que me ayude con ella. Si lo haces, me voy ahora mismo. Ella es su amiga, las necesita ustedes dos. Hijita, ya llegué. Paulina, ¿no sería mejor que dejaras todo esto de una vez allá en tu recámara? Sí, ahorita lo subimos todo. Es que estamos descargando la camioneta porque hay que devolvérsela al papá de Ismael que la necesita para trabajar. ¿Les ayudo? No, 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 está bien. Está muy bien, Paul. Está muy bien. Cuidado con las paredes, están recién pintadas. Ese vitral también. Y si le hacen el sabor completo a Paulina, ¿por qué no suben todo de una vez? Ahorita lo subimos, tía. Cuidado. Tía. Te quiero devolver esto. Estaba en mi casa. Es tuyo. Ay, no. No, no, yo no recuerdo haber tenido nunca un anillo como este. Te compromiso. Me lo compraron con tu dinero. Es tuyo. Es el que te dio... Ay, no. No, yo no lo quiero. No, pues yo tampoco. Pues voy a terminar en la basura, amor. Tirar una joya, no. ¿Cómo crees? Pues, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo que decía mi mamá en estos casos. ¿Y qué decía tu mamá? Se lo vamos a llevar a San Antonio de Padua para que te cambie la suerte, mi amor. Ay, tía. Hazme caso. Se lo llevamos este fin de semana, ¿sí? Como quieras. Paulina. Bienvenida a tu casa. Gracias. Por favor, de irte ahora mismo, Manuel. Ya te dije, Fernanda. Vine a pedirles ayuda. Pregúntale a Betty de qué estábamos hablando. Me contó que Gina se siente muy mal. ¿Y entonces? ¿Qué estás haciendo aquí, Manuel? ¿La dejaste sola? Eres increíble. Evelia está con ella. Evelia. Por Dios. Eres un pésimo padre. Vete con tu hija, por favor. En cuanto me prometas que me vas a ayudar con ella, porque si no... No voy a tener más remedio que internarla en una clínica. Ya te dije que yo no puedo solo con todo esto. ¿Sabes cómo se llama eso? Tenta, gente, Manuel. Y yo, de verdad, no. Yo no tolero eso. Vete, por favor. Vete de aquí. Si insistes en venir a mi casa, hablar con mi hija otra vez, voy a llamar a la policía, por favor. Mamá. Hijita, por Dios, yo sé lo que estoy haciendo, Emanuel. Gracias por cumplir también la promesa que le hiciste a Sonia. Gracias. Adiós a ti. Mamá. ¿Cómo pudiste decirle eso? Es un chavitaje. ¿Cómo no puedes entender eso? Es un chavitaje, Betty, por favor. Betty, ven. ¿Cómo no puedes entender eso? ¿Cómo no puedes entender eso? ¿Estás entendiendo algo? No. ¿Y tú? Tampoco. ¿Entonces ya lo hemos aquí? ¿Tú sabes? Yo soy queriéndonos mucho. Sí. Es mejor gente. ¿Qué me tienen envidiosos? Cállate, payaso. Tú, mejor ya vamos. Sí, vájate. Con permiso, ¿eh? Buenas películas. Con todo el ajetreo del cambio de Paulina, no me has dicho cómo te fue en tu primer día de trabajo. Pues mira, no es el tipo de trabajo que yo hubiera querido, pero después de ser conserje en un hotel de Quinta, ya mi edad, ya todos ganan. No, ya no digas eso. ¿Qué va a decir la gente si te oye? Óyeme, no es ninguna vergüenza el trabajo, honrado. Vergonzosa, la razón que me llevo ahí. Pero bueno, ya me volví a encontrar a mi hija, y estoy muy contento. Bueno, Ismael ya se va. Lo voy a acompañar afuera. Ismael, muchas gracias por todo. Y por favor, salúdame a tu familia, ¿sí? Con mucho gusto, don Mariano. Señorita, con permiso. Es propio. Mariano, yo sé que eres un descreído de lo peor, pero este fin de semana me vas a acompañar a la iglesia. ¡Ay, Carlota! Nada de Carlota. Vamos a ir los tres a dejarle algo a San Antonio de Padua. A pedirle que ayude a tu hija. Está bien. Está bien, Carlota. Mi general Carlota, como usted diga. Mariano, gracias por hacerme sentir otra vez en familia. Gracias. Carlota, tú fuiste la que logró eso para mí. Y ya lo siento. No voy a ceder a las presiones de Manuel. Pequi, no puedo. ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro. ¿Tú lo quieres todavía, Mar? Es que no se trata de eso, hija. Pero lo que hiciste. Si no nos hubieran hecho novios. Pequi. Eso pasó antes de que tú nacieras, mi amor. Mamá, él sí te quiere. Él me lo dijo. Pues razón de más para alejarme de él. Porque Sonia fue mi amiga. No voy a ofrecer su memoria acercándome a su esposo. Ya lo sé. Pero mamá, Gina es mi amiga y me necesita. Sonia. Tenemos que alejar lo que se nos rompa el corazón, mi amor. Ay, no quisiera dejarte ir. Ay, ni yo quisiera irme, pero ya de por sí voy a tener que justificarles a mis papás por qué llega hasta ahorita. Conste, eh, ya quedamos. Hoy mismo vas a hablar con ellos. Y lo voy a hacer. Ay, piensa mucho, mucho en mí y muy fuerte para que todo salga bien. Lo más fuerte que pueda, mi amor, te lo prometo. Bueno, pues ahora sí ya me despido. Ey, ey, señorita. Este, ¿no se le olvida algo? Usted ya tiene novio, ¿eh? Sí, es cierto. Matilde, estoy enamorado de ti. Ay, yo también. Estoy seguro que cada día que pase voy a estar más enamorado todavía. Ay, nunca me imaginé que iba a sentir tan bonito cuando me lo hiciera. Ay, pues vete acostumbrando porque te lo voy a decir muchas veces. Ay, sí, por favor, porque yo quiero oírlo todas. Y tan solo una vida va a estar para amarte. Hijo, ¿cómo estás? Me preocupa mucho que solo a esta hora te encuentro en el departamento. Y tu celular jamás lo contesta. Ah, pues es que ando en diferentes ondas, jefe. Bájale, todo controlado, papá. ¿Cuáles ondas, Ariel? Con Vanessa no has ido y tú y yo teníamos un acuerdo. Sí, mira, checa el dato, papá. Hoy estuve con Emiliano y Clara y quedamos de vernos mañana en casa de ellos. No me estás mintiendo, me estás diciendo la verdad. Bájate, papá. Claro. Si quieres salir de dudas, habla mañana para allá. ¿Y verás que ahí voy a estar? Más te vale. O sea, ¿por qué la desconfianza, papá? Yo sé que de vez en cuando hago alguna tontería, pero nunca te la niego. A ver, ¿y si en lugar de eso dejaras de hacerlas? ¿Eh? Ariel, por Dios, ya tienes 20 años. Me estoy portando bien, papá. Mira, mañana voy a tener que aguantar a una chavita, amiga de ellos que van a invitar. Betty, la hija de una de las chavas que trabaja con Vanessa. ¿Te suena, papá? ¿Vanessa? Ah, Betty, claro que sí. La hija de Fernanda. La conozco muy bien. No sé por qué dices que vas a aguantarla. Es muy agradable. Sí, pero es que gravita en otra frecuencia, papá. Bien. Pues te portas como se debe, por favor. Y a ver si vas cambiando de amistad de las que tienes, no me gustan. Y lo sabes. Rómulo no es mala onda, papá. A veces se pasa, pero es un cuate. Es brother. Es efectivo, papá. Sí, 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 sí. Tan efectivo que te dejó tirado en un puesto de socorro en Valle de Bravo. Es que me alucinó barato por cómo me puse. Pero ya, fumamos la pipa de la paz, papá. Todo en orden. Ariel, por favor. Hazme caso y cuídate. Ok, 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 ok. Y me llamas para decirme cómo te fue en casa, Vanessa. Te quiero, hijo. Cuenta, 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 cuenta. Total, que Betito me dijo que le urgía el sí porque quería llevar a su novia al sí. Ay, ma, es un lindo. ¿Se le ocurre cada cosa? Me tiene loca. Es amor, ma, es amor. Nomás agua. Porque la que está arriesgando su cabeza soy yo. No, pero si te lo estoy poniendo muy bien el tinte. No hablo de eso, sino de tu papá, que hasta me acusó de tapadera. ¿Ya pensaste cómo se lo vas a decir? Pues así, tal cual. ¿Cómo crees que lo tome, ma? Ay, la verdad es que me urge presentárselos. Ay, hija, ten mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Tú crees que mi papá no quiera conocer a mi novio? No, te estoy hablando de mi cabeza. Emparejale bien. Ay, ma. Hola, hola. Hola. Hola, familia. Otra vez jugando al salón de belleza. Más bien al confesionario. Hola. Hola. Matilde me está dando más detalles de sus amores con el tal Betito. Ay, mamá, ya. Ah, si te digo que más pronto cae un abrador que un cojo. Hijo, no sea tíscolo. Tu hermana está feliz. Déjalo, ma. Está desquitándose por todo lo que le dije de Paulina. No, si por mí no hay bronca. Y para que lo sepas, vengo de estar con Paulina en su nueva casa. Con su papá y su tía. Voy a mi cuarto. Lo malo es que Paulina lo ve como un amigo. Como un hermano, no como pretendiente. Y él no quiere entender, ma. ¿Puede? Sí, pasa. ¿Cómo vas? Pues muy bien. Ya casi acabo de sacar los libros. Es que me tardé porque me encontré cosas de cuando era niña y me puse a verlos. ¿Y qué? ¿Estás contenta? Más o menos. Preferiría que el cambio fuera porque ya nos hubiéramos ido a vivir juntos en nuestro propio espacio. Ma. ¿Tú? ¿Cómo te has sentido? ¿Yo? Yo soy feliz de estar otra vez en familia. Feliz, feliz. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Sabes qué? Ten paciencia con tu tía, ¿no? Ella también está haciendo un esfuerzo. Oye, la gente puede cambiar, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Ojalá. ¿Qué es eso de que quiere llevarnos a la iglesia a dejarle no sé qué cosa a un santo, eh? Es una superstición de mi tía. Vamos a irle a dejar mi anillo de compromiso a San Antonio de Padre. No. Le vamos a pedir que me cambie la suerte en el amor. ¿Por qué, oye? Ya, ya, ya. ¿Te quieres volver a enamorar, eh? No. La verdad no. Pero quiero acabar con ese mal recuerdo. Del amor ya no quiero saber nada, nada. Pero, ¿entonces qué, qué, qué quieres? ¿Quedarte sola como tu tía Carlota? Yo, yo no quiero eso para ti. No, yo tampoco. Pero no quiero pensar en el amor. Por lo menos no ahora. Por falta tengo mi trabajo, mis amigas. Y eso me basta para estar ocupada. Nunca voy a dejar de agradecerle a Vanessa, el que me haya invitado a trabajar con ella. ¿Te interrumpo tantito, ma? Sí, mi amor. Oye, me encontré ayer en el club y viene mañana a la casa a pasarse un rato con nosotros saliendo de la escuela. Ay, qué padre. Me voy a escapar a mediodía para comer juntos. ¿Ya le avisaste, Clara? Sí. Estábamos los tres cuando se armó el plan. ¿Y cómo lo tomó? Ya ves que ya no tolera, Martín. Bueno, pero ahí le es harina de otro costal. Ya ves que dijo que le quedé bien. Se portó buenísima onda. ¿Y verás? Pues qué bueno, porque el otro día se molestó mucho conmigo porque rechazó una propuesta que me hizo tu papá. No supe, ma. ¿Cuál? Me ofreció editar una revista para apoyar mi programa. ¿Y qué pasó? Pues que ya lo conozco. Y al rato va a querer decidir por mí. Y ya no quiero volver a lo mismo. Pero bueno, eso es lo de menos. El problema es que Clara piensa que me negue porque soy muy egoísta. Ay, qué onda. Voy a hablar con ella para que se liviane. No, déjala. Se le va a pasar. Al rato lo va a entender, ¿ves a ver? Ojalá, ma. Ojalá. Seguro que es. Entonces yo tenía razón. Como siempre, tu mamá andaba de tapadera, ¿no? No, papá. No le eches la culpa. Mira. Betito. ¿Cómo está eso de Betito? Digo, Roberto. Sí, sí. Me andaba rondando, pero pues yo no le había aceptado nada. No, pero para allá ibas. Con razón andabas así de misteriosa. ¿Y cómo es ese Betito? Roberto, papá. Por eso. ¿Quién es? Quiero que lo conozcas para que veas que es muy lindo y muy bueno. Bueno, eso lo dices ahorita porque estás ilusionada. Fíjate, hija. La gente con la que uno anda siempre es la más buena del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el amor se acaba. Entonces resulta que eso que estaba bien era de lo peor. Como cuando... Ah, ¿para qué te digo? Ay, papá. Dime que sí estás de acuerdo en que yo tenga novio. No, pero ya para qué. Si ya empezaste a salir con él. ¿Qué? ¿A poco sí te digo que no lo vas a dejar? Pus. Pus, pus, pus. Si se te ve la cara. Mira, hija, tráelo para conocerme. Pero ya que me pediste mi opinión, prométeme que la vas a respetar aunque no te guste. Sí, papá. ¿Y esos dedos? Ay. ¿Eso dedo? Prométeme sin dedos. A ver, arriba las manos. Aquí, aquí. Prométemelo. Sí, papá. Te lo prometo. Así está bien. Mamá. ¿Para qué es la cena? Ay, mijito, ¿para qué va a ser la cena? A ver, explícate qué quieres saber. La cena a la que quieres invitar a Matilde. Ah, esa cena. Ay, bueno, mijito, es que yo tengo muchas cenas. Pues, pues es un gesto de buena voluntad. Pero, ¿quién te entiende, mijito? Tú estás terco con que quieres frecuentar a esa muchachita, pues, pues entenderás que quiero saber de quién se trata, ¿no? Mamá, yo preferiría que ese compromiso fuera cuando María Inés se regrese a su departamento. Si ella viene y María Inés está aquí, Matilde, no, voy a estar tranquila. No, Betito, no. Eso sí no, Betito. María Inés es como mi hija y yo disfruto mucho su compañía. Así que el tiempo que se quiera quedar en la casa, pues, se queda. Yo no quiero que le vaya a hacer una grosería a mi novia. Ah. Ya es tu novia. ¿Y desde cuándo? Porque tú solamente me habías dicho que te gustaba. Nada más. Hoy se lo pedí y aceptó. Ah. Pues, con mayor razón tienes que invitarla a la casa. Y por María Inés de te inquietes, porque le va a doler mucho que la rechaces porque te quiere y... Y no sabes qué cosas tan lindas me ha dicho Betito. Pobrecita. Es una dama, ella sabe comportarse, yo te lo aseguro. No te preocupes. Qué buena noticia, mi hijita. Gracias. Señor San Román, voy a ser totalmente franco. Su hija tiene un severo desorden de personalidad. Es incapaz de regular sus emociones o de controlar sus impulsos. Usted me había dicho que solo era un shock temporal. Sí. Sí, eso creía al principio, pero... Los síntomas se han agravado. Su conducta es una forma de enfrentarse a un dolor emocional constante. Está huyendo de la realidad. ¿Cómo ocurrió la muerte de esos puestos? Dale con pelas circunstancias. ¿Qué más quiere que le diga? Yo no sé nada más. Señor San Román... No se enoje conmigo. Solo quiero entender lo que le pasa a la señorita Gina. Y usted cree que yo no. Señor San Román... Va a tener que internarla en algún centro especializado en desórdenes de la conducta. Díganle por favor en cual. Mañana mismo la llevo para que se recupere lo antes posible. Yo le recomendaría esta clínica. Pero no está en México, está en California. Aunque estuviera en el otro lado del mundo. Me urge que mi hija recupere su salud. No va a ser tan fácil, señor. Le recomiendo paciencia. El cerebro y la mente siguen siendo en buena medida... ...ministerio. Gracias, doctor. Señor, es que la niña Gina se volvió a despertar. Me acaba de regañar porque dice que no le encontrara a su mamá con ella. ¿Qué hago? Dile que ya voy, Evelia. Pero es que señor lo que pasa... ¡Evelia, ya me oíste! ¡Díselo! Tú la escondiste, ¿verdad? ¿Por qué tú me la odias? Tú odias a mi mamá y por eso te voy a tener que matar. ¡Te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡Oí va a haber descubierto!